En este tema es cierto, el alcalde se llama José María Leyes Sustiniano, creo que no tiene ninguna sentencia condenatoria a la fecha, y por lo tanto como demócratas tenemos una posición bien clara y definida, no se va a elegir a ningún alcalde. Se ha hecho la apelación el día de ayer y se está esperando esta apelación, y por supuesto que estamos pues esperanzados en que esta apelación pueda salir adelante, que le puedan devolver estos derechos políticos que él tiene, estos derechos ciudadanos como cualquier otra persona, porque definitivamente no se puede actuar en este sentido, porque lo único que estaría haciendo en este caso el gobierno central es prácticamente hacer un golpe municipal, y como demócratas no vamos a permitir, vamos a seguir denunciando en este caso prácticamente el tema de los audios, el tema de la injerencia que tiene el gobierno central hacia nuestras autoridades, de la fiscalía, del viceministerio, lamentablemente se presume que ha habido bastante injerencia, y por lo tanto le estamos haciendo un seguimiento riguroso, y vamos a estar pendientes de lo que vaya a pasar con el señor alcalde de Cochabamba, y reitero, el único alcalde que reconocemos como demócratas se llama José María Leyes Sustiniano.